No sé que este loco que va a ser, ven, ven. Ahí. Ah, no. Esto lo va a ser. ¡Oh! ¡Te puedo creer! ¡Qué buena! ¡Ay, la has hizo! ¡Buenísimo! Lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez. Grámalo, ven. ¡Va a quemar, viejo! ¡Oh! ¡Se está quemando! ¡Venlo, venlo! ¡Se está quemando! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena!